Y viviremos malas noticias. ¡Vemos malas noticias! ¡Hoy, 9 de julio! Pensar que todo este patrioterismo a las 8 de la noche podemos tenerlo por el piso. Allá vamos. Viglia, Pérez, Vuelve Rojo, Basanta, Desmichelis. No, Agüero, no, ni María. Es como tener la Liga de la Justicia, mandar a Robin, Superperro. Larguirucho. Lo importante es qué paso de comedia nos dejará nuestro técnico. Para después poder reproducirlo en pequeñas fotos, hacer Photoshop. Acá estábamos los libres del mundo. ¿Qué decir de Holanda? Vienen una reina de otro país. Que trabajaba en un banco. Vienen una petrolera que... Se visten de naranja. A ver qué sé, joder. Pueden fumar porro en todo lado. ¿Ustedes creen que de ahí puede salir un deportista como la gente? ¡Vamos, che! Hoy, a las cinco. Rezarás, llorarás. Implorarás al Creador. Te vas a abrazar con tu tío, con tus hijos, con tus hermanos. Y ahí vamos a estar. Máxima paz a odiar habernos dado la espalda. ¡Sí, a vos gorda, te digo! ¡El dinero en lugar de los colores! ¿Preferiste el sueño de ser princesa y reina? Te lo digo, tu marido te engaña, lo sabe todo el mundo. ¡Oh, Dios! ¡Creador, como quieras que te llamen! ¡No nos hagas llorar hoy a la tarde! Acordate cuando en aquel mundial del 78 contra el mismísimo equipo hiciste que vaya el palo, poste, palo. ¡Dios! Uno de tus hijos te pidió perdón, te dijo que la pelota no se manchaba. ¡Nos equivocamos, sí, sí, nos equivocamos! Somos pedantes, somos pedantes. No nos quieren en el mundo, pero Señor. ¿Viste por lo que hemos atravesado? ¿Viste por lo que hemos pasado? Dios, tú sabes cómo nos envidia el mundo por ser como somos. Señor, tú sabes que los holandeses fueron los primeros piratas. Mucho más que los ingleses, Señor. Señor, no dejes que la imagen de vencer a holandeses, sea en una Argentina del 78, con gente desaparecida y un impresentable presidente. Asesino, mal tipo y basura. Quede como registro. Danos una nueva imagen contra Holanda. Y después con Alemania. Señor, ¿qué te tengo que decir de Alemania? ¿Dónde nació tu hijo? ¿Qué le hicieron a todos los descendientes de tus hijos? Ese señor de bigotito así chiquitito. No olvidemos, señores, olvidar es feo. Está bien, no son los mismos, pero se merecen un castigo. Señor, recuerda cómo Codesal ya nos robó en algún momento. Oh, maldito mexicano envidioso. Solo faltan... Seis horas, quince minutos. Una diarrea para el viejo de... No sé, a cualquiera de los jugadores alemán, holandeses, cualquiera. Pampersen. Pampersen, que le agarre lo que le agarró a mano. Una quebradura por fatiga. Está cansado, pero le está entrando a la cama. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Me duelen, me duelen! ¡Me duelen! ¡Me duelen, me duelen! ¡Me duelen, me duelen! ¡Me duelen, me duelen! 9 de julio, dos hermanados. Como aquel día de la independencia. Y recordemos que la versión original de la firma del papel de la independencia fue robado. ¡Mientras traían el papel... ¡A Buenos Aires! ¡Se arrancamos! ¡Se arrancamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Argentina! 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 ¡Argentina!